Un proyecto de ley que presentará el Congreso de la República, el congresista antequeño Nicolás Albeiro Echeverry busca crear una especie de seguro de atención en cuanto a accidentes de tránsito cuando involucran animales callejeros. Desde Bogotá nuestra compañera Juana nos tiene todos los detalles. Juana Carvajal, buenos días y adelante. Hola, muy buenos días compañeros de Consejo de Redacción. Bueno, quiero contarles que este proyecto de ley será regulado por el Ministerio de Transporte y lo que busca es que estos animales que habitan en la calle tengan una asistencia médica inmediata y que estos sean parados por parte del seguro obligatorio de vehículos SOAT. La propuesta será presentada por el representante a la Cámara por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry. El proyecto de ley es buscar que se destine un pequeño porcentaje del SOAT, que es el seguro obligatorio de los transportadores, para atender a aquellos animales lesionados por los vehículos y los conductores que conducen vehículos en las diferentes zonas del país. Para ellos sería necesario un incremento monetario en el seguro obligatorio de vehículos para que esos animales abandonados en las calles obtengan así una atención médico-veterinaria. Con ello se busca disminuir los casos de abandono de esos seres indefensos por parte de las personas que a diario se ven involucradas en accidentes de tránsito con estos animales. Nosotros creemos que destinando un 1% podríamos crear una bolsa nacional mediante la cual se podría destinar a través de los últimos requisitos en los cuales los ciudadanos pudieran acceder para proteger a esos animales que quedan inválidos, que quedan viciados, que quedan golpeados, lacerados, enfermos, posterior a que sean atropellados en la calle por personas que hacen uso de su país. Se espera que el Congreso de la República apoye en su totalidad este proyecto de ley y luego de obtener este apoyo por parte de senadores, el representante a la Cámara, Nicolás Echeverry, espera la aceptación para contar con el aval del gobierno nacional. Bueno, y es que luego de contar con el apoyo de los senadores, el representante a la Cámara, Nicolás Echeverry, espera que este proyecto de ley tenga un aval por parte del gobierno nacional. Desde Bogotá, Juana Carvajal, Teleantioquia. Gracias, Juvenita.